de haber pasado a Nasira, Zahid. Se perdió, le robaron, no sé, algo. Por supuesto que tiene que haberle pasado algo, por alá. No es posible que una mujer religiosa esté sola en la calle a esta hora. Chucran, Pablo. ¿Chucran, Nasira? Chucran. Me encantó. A mí también. Salam Aleikum.